Eugenio Caballero Diseñador de producción Del éxito del fin de año Lo imposible Eugenio Abordan un tema Que todo mundo Vibró Hace ocho años Y presente por la época navideña Que fue el tsunami del oriente Fue en varios países ¿Cómo llega esta idea? Bueno, esta idea llega A través de un programa de radio Era un programa de radio En el que se celebraban El cuarto aniversario del tsunami Y por primera vez La familia Álvarez Belón Concretamente María Belón La protagonista de esta historia Narra por primera vez El evento, el hecho Lo cuenta en el radio La productora de la película Belén Atienza Estaba justamente buscando una historia Para poder hacer una película La siguiente película de Bayona Después del éxito del orfanato Lo que escuchó y dijo Esta historia es muy interesante Habló al radio Habló a la estación Y preguntó por María Después de varios filtros Se la pasaron Pudieron hablar Y pudieron negociar Y conversar Acerca de esta historia Y bueno Desde el principio Sabíamos que era una historia Muy emocionante Así es como surge La película María y la familia Real a la que le sucede Esta historia Estuvieron muy cerca De nosotros En todo el proceso Fueron una especie Como de Pues como de tamiz Como de Un rasero De Hasta donde estábamos contando La historia Con verdad Hasta donde estábamos contando La historia Como había sucedido Y sobre todo Entendimos que era muy difícil Hacer una historia Sobre el tsunami En realidad No es una historia Sobre el tsunami Es una historia Sobre una familia Que habla de valores Muy universales Como es el poder El Cómo reacciona uno Cuando siente Que todo está perdido Cómo afronta uno Los miedos Cómo Se estrechan Los lazos familiares Y el contexto Es el tsunami Entonces justamente Esa era la manera De De alguna manera Ser respetuoso Con lo que estaba pasando Lo que hicimos fue Tratar de narrar todo En primera persona O sea Poner al espectador En las vivencias De María Y de los personajes Y por eso Es una película Muy visceral Es una película Que de alguna manera Te arrastra Te moja Te conmueve Como pasó Con los personajes Acá van a decir Dos palabras Muy importantes Respeto Y que conmueve Es una película Que sacude Tremendamente Precisamente Porque no Se basan En el efecto visual Del tsunami Que ya lo vimos Por todos lados Ya sucedió en Japón Entrando a tu tema Diseñador de producción Independientemente De la historia La producción en sí La ambientación La escenografía Vamos todo Te mete a la historia Per se Cuéntanos tu experiencia Bueno Es que al final No es independientemente De la historia Porque nosotros O a mí lo que me gusta hacer Con el diseño De una película Es poder interpretar Lo que los personajes sienten Para mí No nada más Era recrear una ola Sino era Recrear El fenómeno Que golpeó al personaje Que arrastró al personaje Después está La zona del árbol El árbol para mí Representa la esperanza Del personaje Todo eso evidentemente Se tuvo que hacer Después de un trabajo Muy meticuloso De investigación Se hizo mucha investigación visual De cómo era el tsunami Y después Básicamente Con esta Esta idea Que teníamos Desde el principio Con la premisa De no De hacerlo todo A través De los ojos De los personajes Es que Hicimos toda esta recreación Que fue una recreación Muy física En la que Los efectos visuales También se utilizaron Porque es una herramienta Fantástica Pero más como Un aglutinante De cosas que hicimos Reales Toda el agua Que sale en la película Es agua O la gran mayoría Del agua Que sale en la película Es agua real Agua que mojaba Que mojaba A los personajes Que mojaba Al equipo técnico Que mojaba A la cámara Eso era parte De lo que Tratamos de hacer Mucha de la devastación Que se ve Era una devastación física Era un lodo Que también manchaba Todas estas cosas Que no se tienen Cuando tienes Una película Basada totalmente En una recreación digital Y eso es un ancla Muy importante Para que los personajes Se conmuevan Y nos conmuevan Para finalizar ¿Por qué invitarías Toda la gente Que ve lo imposible En esta época Precisamente En Navidad Que fue cuando tuvo Este Cuando se desarrolló Este evento Tan trágico Pero que deja Mucha enseñanza Además Bueno yo creo que Sobre todo Creo que la gente Puede sacar cosas Muy positivas De la película Al final La película Aunque está en un contexto De devastación Y de Y de este evento Muy trágico Al final es una película Optimista Al final es una película Como te digo Que habla de valores universales Y que de alguna manera Tiene esta sensación Cuando sale el público De De haber visto algo Que lo conmueve Y eso es algo Que el cine Da Y que el cine Da de una manera Muy precisa Muy buena En ciertos sentidos Como cine clásico Muchas gracias